Coyita que se te mueve como la de suelta Mira los trines como me están estirando Bájame de aquí Estaba asustada Hacho con cojones cabrón No Son el corazón a mil No dejen rilar porque después Ahí va yo creo que Ahí va Ahí va Están estirando los trines No 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 Cuñata 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 Ay, ay, ay... Nooo, cabrón, ¡májame! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nooo, puñeta! ¡Ay esto se me va a salir, siento puñeta! ¡No mármame, no mármame, ay, ay! Estoy de puta, ¡vágame ya! ¡Ay, puñeta! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está mi lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya en los microllets tienen que estar todo el día! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder, no vuelvo! ¡Tú vuelves! ¡No! ¡Ya no vuelvo! ¡Ay, Diosete, caga! ¡No, yo no vuelvo! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡No, gracias! ¡Mierda, eso está bien alto! ¡Ah! ¡No, no vuelvo! ¡Mira, yo estoy cagada! ¡Joder! ¡No, no vuelvo! ¡No, no vuelvo! ¡No, no vuelvo!